Yo no tenía un timbal cuando estaba estudiando, cuando yo estudiaba ahí con chango y eso, y en la escuela de arte yo no tenía un timbal. Entonces dije, ya va, ¿cómo hago? Porque en la casa de chango sí hay un timbal. Claro. Es así. Rico. Pero después cuando llego a la casa, ¿cómo hago? Yo lo que tengo son unas gomas. Una goma o una almohada. Claro, claro, claro. ¿Y cómo hago para imaginarme el sonido? Claro. Entonces ahí viene el...